O eso es lo que todos creían, hasta hoy. Ailo Fappin ha rebuscado en su pasado y ha descubierto un documento sobrecogedor. Era tan joven que todavía estaba cambiando los dientes. No solo le faltaba parte de la dentadura, sino que además era igualita que el puma. Eso sí, ya movía el cuerpo como una condenada. Una piensa que puede bailar como Shakira apuntándose a las clases de danza del diente del barrio, pero no, es un engaño, ella lleva ensayando toda la vida. Me muero la vergüenza. Pues atenta que ahora viene lo más fuerte. ¡Ay! ¿Cómo te dejaste hacer estas fotos? Y estas, si pareces la Toya Jackson. Pero esconderme, quiero que nadie me vea. No me extraña, maja, y eso que acabamos de empezar. ¿Recuerdas la primera vez que viniste a España? Te presento ni más ni menos que Terelu. Y ahora como siempre ha llegado el momento de nuestra actuación musical. Hoy viene de la mano de una gran mujer joven, guapa, 19 años, ella es colombiana, y tiene un nombre precioso, y lo que más me gusta es su significado. Mujer llena de gracia, Shakira. O sea, de verdad, Shakira, menudo recibimiento, tía. Y encima bailabas como si te hubieran poseído a la vez Robocopi y Michael Jackson. Menos mal que luego te dio por mover las caderas, que si no... Para nada, te lo digo así. ¡Qué bien! ¡Súper, súper! Tía, Shakira, menuda transformación. Después de esta etapa pija y morena, se te ocurre teñirte el pelo de rojo y te conviertes en la versión femenina de Marilyn Manson. Pero ¿quién era tu estilista? ¿Ruper? Vigo. Después te teñiste de rubio imitando a la mismísima Britney Spears. Y por fin se hizo la luz y encontraste ese look con mechas que tienes ahora y que tanto nos gusta. Pelo desgarbado, ropa casual, mucho ombligo y sobre todo, movimiento de caderas y de otras cosas. De pecho. Bueno, ¿qué? ¿Te ha gustado este vídeo? Ha sido muy productivo, creo que he crecido mucho. Ale, pues yo te mando el vídeo contra reembolso. Si no estás en casa, se lo dejo a tu vecino, es decir, Alejandro San. Es un buen vecino, además. Cada vez que se me acaba el azúcar, voy, le pido azúcar, le pido sal. Pues lo dicho, hasta otra mona. Muchas gracias. Gracias.